Para el Gran Municipal de Girón, es un honor contar hoy con la presencia de todos ustedes. Este evento es un honor al deporte, a la amistad, a la solidaridad. Quisiera, como siempre lo hemos dicho, al ser recreacional, el único objetivo es estrechar nuestros lazos de amistad. Y enfocados en ello, queremos hoy y durante todo el campeonato que así se realice. Esa es la intención de este campeonato, esa es la intención de todos. Queremos aquí demostrar la hermandad, queremos demostrar la amistad de todos. Hoy, por encima del deporte. Nos comprase, como ya dijo nuestro compañero Javier, nos comprase nuevamente esta casa que está dedicada al deporte, que está dedicada a actividades que nos permitan mejorar la salud, que nos permitan mejorar las relaciones de amistad, de los matrimonios, de lo mismo, que está dando así el fiel cumplimiento al servicio de la comunidad, al servicio de la niñez, de la juventud, de nosotros también los mayores, cumpliendo así esta responsabilidad recreativa, integradora de esta comunidad tan querida como es yo. Por eso también, hasta una segunda orden, no habrá cobros de ninguna índole de aquí, hasta una segunda orden, no se cobran los ingresos. Solamente lo que hemos pedido, este es un escenario deportivo, muy bonito, creo que es el segundo de todos 15 cantones, es el segundo de Nebolito. Entonces, nos toca a ellos, entre todos, cuidarlo. El periodo de Nebolito, el más completo, con mayor organización, con zapatos, calentador, y todos en su ropa, y en su lado, es la cooperativa de transporte, sí. A la representante de la cooperativa, señor de Girón, recae la dignidad de la señorita Confraternidad. Señorita Simpatía, la señorita representante de la institución Bomberos. La señorita Deportes Interinstitucional 2014, decae la representante de Taxis, Girón. Compañeros deportistas, juran defender con punto honor, con honor, y con respeto vuestras camisetas. Si es así, que la patria aprende, caso contrario, ella nos demanda. Gracias. 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 Gracias.